Muerto y he resucitado Mis cenizas, un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy Algo ha petado Roto todos mis problemas Desde tristezas y de buenas Lo he pensado y sin duda Bueno, a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no percibo sueños rotos Los he conocido Con el hilo de tus ojos Te he cantado Al son de acordes Aún no he inventado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo ¿Cómo es? Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Que hoy he soñado Pero a tu lado Muchísimas gracias Muchísimas gracias